hola a todos soy normies bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo pueden sacar el precio o el costo para que ustedes puedan vender cupcakes ya sea por docena o por 24 también les voy a enseñar cómo hacerlos como decorarlos quédense a ver el vídeo suscríbase a mi canal para más vídeos como este y aquí comenzamos con el vídeo bien primero que nada vamos a precalentar el horno 350 fahrenheit 180 celsius yo voy a hacer los cupcakes con cajita de pan que ya viene lista y la voy a modificar muy poquito pero de verdad que quedan riquísimos y también les voy a traer una receta casera desde cero para que la tengan guardada y aquí ya les muestro qué cajita es la que estoy usando ustedes pueden ocupar la que ustedes tengan no importa la marca la cajita dice que necesitamos una taza de agua y yo le estoy poniendo leche entera es leche regular leche entera y también dice que lleva un tercio de aceite y yo le estoy poniendo media taza tres huevos grandes y un cuarto de taza de cocoa obscura tar cocoa aquí les voy a enseñar de la que yo estoy usando es sin azúcar pero ustedes pueden usar de cualquier marca que tengan no importa la marca pero que no tenga azúcar también vamos a ocupar capacillos les recomiendo que usen capacillos los que son de aluminio de hecho me gustan más que estos que son de papel y voy a ocupar estos moldes que me encantan me ha salido muy buenos les voy a dejar el enlace en la cajita de información bien aquí vamos a mezclar todos los ingredientes no importa el orden y créanme que a mí me gusta la consistencia de el pan de cajita lo que no me gusta es el sabor que tiene pero con esto que le estamos modificando créanme que quedan riquísimos en verdad ni siquiera te puedes dar cuenta que es de cajita que son cupcakes de cajita bien ya mezclamos como tres minutos y puse toda la mezcla en esta manga que es de 21 pulgadas y les voy a dejar el enlace en la cajita de información de las mangas que estoy usando yo lo voy a poner por mitad la mezcla y ya los voy llenando todos es bien fácil ponerlos en una bolsa o en esta manga que yo estoy usando y los golpeó para asegurarme de que todos queden iguales y a ver a cuál le falta y ya le ha completo y pues ésta me sigue sirviendo la lavo y sigue sirviendo esta manga ahora sí los golpeó y ya los voy a llevar al horno y aquí ya pasó el tiempo demoraron 16 minutos pero ustedes saben que los hornos varían tienen que estar los revisando yo les pongo una servilleta de papel y les voy a poner aluminio esto es para que se mantengan suavecitos de arriba que no se pongan tostaditos es normal que se pongan un poquito tostaditos pero esto le ayuda mucho a que sigan estando bien suavecitos eso es recién sacados del horno para que mantengan la humedad así que ya los tapo y aquí los voy a dejar hasta que estén fríos totalmente ya están fríos ya los voy a decorar y no se les olvide que les voy a dar el costo más adelantito cuando terminemos de hacer los cupcakes para que ustedes vean en cuánto pueden venderlos también aquí les quiero mencionar que esto los dejé tres cuartos los llené los capacillos y vean que se me tiraron la misma mezcla la verdad que no sé por qué inflaron mucho vean la diferencia de estos que aún así siento que quedaron muy altos pero les quiero mostrar también se pueden usar y esos que están más bonitos son para una amiga que es su cumpleaños y me pidió que le hiciera unos cupcakes y dos pasteles bien así le pueden cortar y siguen sirviendo los pueden usar pero esto nos viene tres cuartos y vean cómo se me tiró otras veces yo he hecho la misma mezcla y los he llenado tres cuartos y quedan bien esta vez los llené tres cuartos y se me llenaron demasiado casi se tiran entonces a veces no sé en qué depende si la mezcla no no es diferente la marca tal vez no tengo idea pero eso fue lo que pasó les quise mostrar para que vieran bien vamos a pintar el chantilly aquí yo tengo este color que es de americolor es rosa eléctrico yo compré estos en amazon y este es el que voy a ocupar para agarrar el color rosa pónganle color de a poquito para que no se les vaya a pasar y de a poquito se van dando cuenta si le falta o no aquí voy a ocupar este color que es color turquesa esto yo lo compré en una tienda aquí en eeuu que se llama hobby lobby y ahí venden unas pinturas bien buenas igual lo mismo solo le estoy poniendo unas gotitas y haganlo así de esta manera porque de lo contrario se les llega a pasar echarían más chantilly y echarían a perder yo estoy usando un chantilly que ya viene listo pero ya en el canal tengo chantilly en polvo que sale muy bueno y aquí ya tengo los cupcakes y ya les estoy haciendo unos rosetones y esta duya aquí les dejo el número de la duya que estoy usando que es bien bonita que es 863 de marca ateco y esta que estoy usando ahorita la de color rosa es la duya 1 m de marca wilton y ya por último le estoy poniendo estos dulcitos ahora estos cupcakes son bien sencillos que solo estamos usando chantilly y le estamos poniendo dulcitos yo les voy a dar el precio bien de cuánto cuestan en cuanto los pueden vender pero quería mostrarles para que ustedes vean que estamos invirtiendo muy poquito chantilly pero aún así son unos cupcakes que quedan bien ricos que no importa si son de cajita o de una receta casera simplemente que sepan ustedes en cuanto venderlos y claro si ustedes lo saben decorar mejor pues mucho mejor la verdad como ustedes saben yo no vendo pasteles no me dedico a vender pero si vendo uno que otro de vez en cuando estos son para mi amiga y pues no me pude negar así que le estoy haciendo sus cupcakes les comento que de una cajita de pastel ya preparada nos salen 24 cupcakes y de una receta casera desde cero salen 24 yo les recomiendo que ustedes vendan por docenas o por 24 cupcakes bien vamos a sacar el costo ustedes tienen que sumar todos los ingredientes que están utilizando huevos leche chantilly todito si les da un total de 10 dólares multipliquenlo por 3 y serían 30 dólares el resultado en eso van a vender 24 cupcakes si su resultado es de 20 dólares lo van a multiplicar por 3 y el resultado va a ser de 60 dólares porque estamos multiplicando por 3 porque los primeros 10 son los ingredientes los segundos 10 son el gas el refrigerador la estufa que usamos y por último los 10 finales son el tiempo de nosotros que nos estamos pagando por hacer los cupcakes entonces siempre que ustedes hagan una cuenta la van a multiplicar por 3 pagando así su tiempo los ingredientes y también pagando el gas el refrigerador y todo lo demás que le mencioné ahora para sacar el costo de cada cupcake para ver en cuánto lo estamos vendiendo cada uno que yo les recomiendo que los vendan por docena o por dos docenas para que les convenga vamos a dividir 30 que fue el resultado entre 24 cupcakes y el resultado es 125 por cada cupcake también tomen en cuenta que estos cupcakes están súper sencillos no tienen nada arriba solo unos dulcitos no le estamos invirtiendo mucho ya si ustedes le quieren poner algo de fondant una banderilla algún corazoncito de chocolate y en ese caso ya ustedes tienen que cobrar más por esos detalles tienen que tomar en cuenta que yo les estoy dando un precio un ejemplo ya en diferentes lugares es diferente el precio hay lugares que es carísimo hay otros lugares que puede ser más económico pero es según lo que a ustedes les salgan todos los ingredientes es lo que ustedes van a cobrar que lo van a multiplicar por 3 todo tienen que incluir todo cajitas pintura dulcitos todo ya aquí les muestro el resultado final les voy a dejar el enlace de estas cajitas en la cajita de información bien económicas pero ustedes busquen a su conveniencia esto sería todo gracias por llegar hasta el final del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo